Fundecen y la Gobernación del Estado Mérida realiza el día de hoy el bautizo de esta obra literaria. Si en efecto este nuevo libro es un texto que no es académico, sin embargo tiene un alto contenido educativo, producto de las diversas aristas que se tratan, tomando en consideración lo que tiene que ver con el amor como la base fundamental de lo que tiene que ver la familia y eso forma a su vez un vínculo con una serie de elementos de lo que es el deber ser, cómo se traduce en el ser y por supuesto se tocan 286 elementos reflexivos de lo que tiene que ver con la parte sociológica, teológica, politológica, reflexiva, además de eso tratamos o tratos, específicamente temas de sumo interés en lo que tiene que ver con cómo se está desarticulando actualmente la sociedad y cuáles son algunos mecanismos para evitar dichos elementos que perjudican lo que tiene que ver con el progreso y el bienestar de una nación. Señala Jim Morantes que esta es una producción perteneciente a la...